Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Fabdala Cavani. Él es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México. Economía digital, impulso fundamental para este entorno tan complejo. Secretario, a ver, cuéntenos, deseo que se encuentre bien de salud. ¿Qué sucedió con Mercado Libre? Este anuncio que se dio a conocer, ¿en qué consiste? ¿Cómo operará? Los saludo, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, nosotros firmamos este convenio con Mercado Libre y tiene precisamente la motivación de acelerar la integración de las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, a la economía digital y que, como tú bien señalas, es algo que se empezó a desarrollar durante la pandemia. Y lo que buscamos en esta alianza con Mercado Libre es precisamente no dejar fuera a las microempresas de esta modalidad de venta y distribución de sus mercancías. Sería mortal para las mitines de la ciudad el que no tuvieran acceso a este tipo de plataformas para vender sus productos, dado que la población en general está, y sobre todo en la Ciudad de México, está incrementando sus hábitos de consumo a través de las plataformas digitales. Entonces, estamos tratando de incorporar a la mayor cantidad de mitines para que se integren a esta modalidad que ya se venía dando, pero que con la pandemia se aceleró. Secretario, ¿van a ser ustedes un dominio oficial, una página de Internet, una aplicación? Este todo lo encuentro en la Ciudad de México. ¿Qué va a ser esto? Así es, eso se va a integrar en la propia página de la empresa Mercado Libre. Ahí vamos a encontrar el banner correspondiente a todo lo encuentro en la Ciudad de México, de tal manera que los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas de la capital puedan tener ahí un canal de distribución directo con el consumidor. Es lo que estamos buscando. Claro, para lograr esto no es nada más que suban su mercancía. Necesitamos capacitar a las empresas, profesionalizarlas, darle la educación financiera, tecnológica y de productividad necesaria, dotarlas de su código de barras, de su norma oficial mexicana, del empaquetado adecuado para que guste su producto a la mirada de los consumidores, dotarla igualmente de la etiquetado correspondiente, sobre todo ahora con los nuevos etiquetados en información nutrimental, de tal manera que el camino de la reactivación económica en el mediano y largo plazo necesariamente pasa por una profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una deuda que tenemos con las empresas de la capital. No podemos dejar pasar más tiempo sin que un elemento fundamental que les va a permitir sobrevivir a este tipo de situaciones u otro tipo de retos que a los que se enfrenten con éxito es la profesionalización de las empresas. A nivel digital, ¿no? A nivel digital y a todos los niveles que tengan conocimiento de marketing digital, de contabilidad, de cuestiones financieras, para que puedan tomar las mejores decisiones y sean más productivos y más competitivos. Buena parte de todo ese ecosistema. Estamos platicando con Fadala Cavani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del país. Buena parte de ese ecosistema ya está desarrollado, secretario. Falta ese impulso que tiene el pequeño y mediano empresario que no ha tenido la oportunidad o no ha querido o no tiene el conocimiento suficiente para entrar a la economía digital. ¿Ustedes darán cursos? ¿Los acompañarán también de la mano a estas empresas que les hace falta ese impulso, ese pequeño empujoncito para entrar a esa economía? Claro, es que es precisamente el reto, la educación en todos los sentidos. Así como la educación es muy importante para una familia, para nuestros hijos, para alguien que se debe actualizar permanentemente en su labor profesional, igualmente para los empresarios. No podemos separar de las finalidades educativas de carácter financiero a los empresarios por el simple hecho de que ya son emprendedores y que tienen una forma de ingreso. La capacitación empresarial, la educación financiera deben ser parte cotidiana y fundamental del desarrollo económico de la ciudad. Queremos empresarios cada vez más profesionales, independientemente si estudiaran una carrera o no, pero que conociendo su negocio lo lleven de la mejor manera que les permita tomar las mejores decisiones y salir adelante. Por eso es la capacitación, la llave fundamental que está impulsando la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, para promover el desarrollo económico de la ciudad. Las MIPIMES en la capital, por lo general, incluso recibiendo apoyos crediticios, no superan los cinco años de vida. Solo un 20% de las microempresas, de las pequeñas, las medianas empresas sobreviven después de cinco años y se consolidan. Nosotros queremos trabajar para que superen esta etapa, esta edad de cinco años, y que el mayor porcentaje de MIPIMES se consolide como ya empresas perfectamente establecidas en la Ciudad de México. El secretario, sin duda hemos visto otros ejemplos a nivel internacional, lo que está pasando en Madrid, en España, lo que ha pasado en París, en Francia y en las grandes ciudades de estas dos naciones, lo que está a punto de pasar también en Reino Unido. ¿Debemos de aprender de estas lecciones para seguir impulsando, sí, el negocio, el confinamiento, pero tener estas herramientas digitales para poder tener economía? ¿Este es un poco el camino? Claro, es fundamental la experiencia que han tenido otros países en torno a su reapertura y los rebrotes que los han obligado nuevamente a cerrar su economía. Tremendo. Eso es algo que no queremos que pase en la Ciudad de México. Por eso, todos los protocolos de apertura de todos los negocios que hasta ahorita la jefa de gobierno ha autorizado que abran, lo hemos hecho en consenso con los propios empresarios y con los sectores correspondientes. Vamos a poner un ejemplo, los restaurantes. No fue un decreto por parte de la autoridad la forma en que van a reaperturar o reaperturaron y los protocolos que se están aplicando en ellos, sino fue algo consensado. Y así lo hemos hecho con todos los actores económicos de la ciudad, hoteleros, restauranteros, gimnasios, ahora que empezaron a abrir bajo ciertas reglas y condiciones. Y lo hemos hecho de tal manera que hemos tomado como prioridad la salud de los capitalinos. ¿Por qué? Porque no queremos que haya rebrotes. Al mismo tiempo que vayamos haciendo una apertura económica y fortaleciendo los ingresos de los capitalinos, igualmente queremos cuidar la salud de los capitalinos y que no existan rebrotes. Por eso es muy importante tu pregunta de que no lo que ha sucedido en otros países desafortunadamente y que está generando rebrotes. No queremos que pase eso en la Ciudad de México y por eso la reapertura ha sido planeada y consensada con los propios empresarios. Secretario, por último, ¿cómo pueden llegar a tener mayor información sobre este anuncio que se dio esta misma semana y que sin duda es muy importante, la creación de la tienda oficial esta de la Ciudad de México para que la gente pueda meterse y poner ahí sus productos y todo ello? Sí. Está una liga en la página de CEDECO. Ahí pueden encontrar la liga. Y en la página de Mercado Libre, igualmente, ahí está la liga. Nosotros vamos a iniciar una relación directa con los microempresarios, con los empresarios, para que conozcamos el estado que guarda su empresa y de esta manera empezar a diseñar la ruta para que puedan vender a través de esta plataforma de Mercado Libre. Pues, secretario, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir en contacto. Y a la orden, cualquier cosa que se ofrezca, aquí estamos para apoyar la reactivación económica de la Ciudad de México. Igualmente, un saludo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.